Hola que tal amigos como están ya estamos de vuelta en este su canal y vamos a andar un poco ausentes pero bueno en este caso les voy a traer una reparación que me han pedido mucho me han preguntado mucho como es que se hace este tipo de reparación es algo muy sencillo simplemente vamos a cambiar unas pastas de clutch pero me han preguntado mucho porque tienen duda en como se quita lo que es la tuerca de seguridad con el dado de torre y pues ahorita vamos a aprovechar me trajeron una motocicleta y también les voy a hablar un poquito acerca de esta moto entonces espero les guste el video si les gusta pues compartanlo denle like suscríbanse al canal y ya saben yo soy su amigo servidor carlos el psicólogo y todo lobo galvan vamos para allá bueno chicos en este caso me trajeron esta moto que es una Veloci yo digo Veloci porque sugiere la marca que es italiana y de acuerdo al modelo pues bueno o en la lengua italiana pues se dice Veloci entonces yo le digo Veloci pero bueno me trajeron esta motocicleta es una 200 y que es el problema que tiene no tiene en realidad mayor problema está empezando a patinar lo que es el clutch entonces me la trajeron para hacer esta reparación entonces es algo muy sencillo les voy a mostrar que es lo que se tiene que hacer el procedimiento es muy muy sencillo pero muchos me han preguntado como lo hacen tengo otros videos donde cambiamos pastas de clutch pero pues me preguntan exactamente en un punto muy importante que ahorita les voy a mostrar y bueno para comentarles cuando hacemos este tipo de reparaciones no siempre es necesario cambiar el aceite el aceite pues puede seguir utilizando el mismo o en este caso yo si le voy a cambiar el aceite porque también ya hace ya le hace falta un cambio de aceite entonces ya tengo el aceite y todo pero bueno este es el punto que les quiero tocar si ustedes quieren cambiar las pastas de clutch y no quieren reemplazar el aceite o acaban de reemplazar el aceite o lo van a seguir utilizando y no quieren quitar o quieren drenar porque obviamente vamos a quitar esta tapa de aquí entonces al momento de quitar esta tapa pues obviamente se va a caer todo el aceite entonces un tip que yo les puedo dar es simplemente inclinen la moto lo más que puedan acuéstenla lo más que se pueda para que el aceite pues obviamente se vaya para el otro lado y pues aquí ya nos deja trabajar con esta parte y aquí ya no se nos va a tirar prácticamente el aceite bueno ese es un tip que les puedo dar o en su defecto pues quítenlo saquen el aceite y pues bueno cámbienlo o este o tratan de decir bueno por lo regular ya cuando se lo sacan pues yo ya no recomiendo volvérselo a poner pero también se vale si ustedes van a reutilizar el aceite pues está bien nada más seleccionense que el aceite sea todavía bueno que tenga buena viscosidad y pues bueno entonces ahorita vamos a empezar a quitar lo que es la tapa del clutch y ahorita les digo que es lo que vamos a hacer pues como les decía chicos pues ya ahorita quitamos la tapa como ven la moto está inclinada no tira prácticamente aceite porque como les repito pues el aceite está de aquel lado ahorita lo que vamos a proceder es a quitar los tornillos del filtro centrífugo una vez quitando el filtro centrífugo vamos a tener adentro lo que es la tuerca de seguridad que es con el lado torre y vamos a ver también la operación que se requiere también vamos a tener que quitar lo que son después de quitar este vamos a quitar lo que es la mariposa con sus tornillos del clutch porque aquí también tenemos en algunas motos una tuerca también de seguridad pero esa se quita de otra forma entonces vamos a quitar esto y ahorita les enseño que más bueno chicos como les decía ya quitamos lo que son los tornillos del filtro centrífugo entonces ahora para trabar aquí atrás donde tenemos los engranes del filtro centrífugo y del clutch aquí atrásito lo que vamos a hacer es tenemos dos opciones una podemos meter un tornillo mismo ahí para que lo trabe o dos con un desarmador plano pero que tenga una punta un poquito gruesa lo vamos a meter entre los engranes aquí entre los engranes para que este al momento de que gire se trabe y podemos quitar ahora yo en este caso tengo este dado de torre que bueno aquí puedo ponerle una barrita pero en este caso yo siempre lo agarro con esta steel lo único que vamos a hacer es justamente meter lo que es el dado y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y con el mismo desarmador hay que hacer una presión para quitar lo que es la tuerca y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y aquí lo que vamos a hacer es hacer una presión y bueno pues ya una vez que hicimos hay que hacer un poco de presión yo en este caso estoy batallando porque la moto está inclinada y pues mi dado también ya la verdad es que ya está un poco desgastado pero este este es el dado que se ocupa y ya una vez quitando esta tuerca hay que tener cuidado aquí vamos a sacar lo que es el el centrífugo, ya podemos quitar el desarmador quitamos el centrífugo hay que tener cuidado con esta arandela que si tiene una posición normalmente dice aquí out que obviamente pues es para afuera y este y bueno ya una vez quitando esta parte de aquí ya podemos desmontar lo que es el clutch bueno chicos bueno chicos ya una vez quitamos lo que son los tornillos de la mariposa sacamos lo que son los resortes son en este caso seis resortes la mariposa es de seis tornillos en el caso de la cargo pues pueden llevar hasta nada más cuatro o en este caso pues seis ahora es bien importante este aquí vamos a tener un problema porque aunque lleve una tuerca similar si yo le pongo la tuerca y le quiero dar vuelta se gira con todo y el plato presor porque aquí ya no estamos haciendo ninguna atención con los resortes ¿cómo vamos a resolver este problema? bueno tenemos dos opciones una pues es atorar lo que es el plato presor con unas pinzas de presión hay que agarrar aquí lo ideal aquí es tener un un extractor que es como una pinzita que va metida aquí en estos platos este en lo que son las varitas de los tornillos lo agarras es como una pinza de presión así más o menos lo agarras aquí entra aquí y pues ya se le puede aflojar ahora si ustedes no tienen esta herramienta pueden hacer dos cosas una con las mismas pinzas de presión sin tener tanta presión porque estos se rompen y ya fuimos entonces así vamos a agarrar ahora sí lo que es nuestro nuestro dado y le podemos hacer ya una presión un poquito más más fuerte más consistente este ya agarrando con las pinzas de presión ya podemos hacer la fuerza para que se pueda abrir ahora si no quieres hacer esto porque también corremos el riesgo de que se pueda romper hay otra forma que es un poquito más pues para mí más peligrosa ¿no? en cuanto a hacerla sería con un desarmador en una de las de las entradas de la tuerca ponemos la punta y entonces lo que vamos a hacer es golpear el desarmador a manera con mucho cuidado de empezar a girar lo que es la tuerca en este caso esta tuerca no lleva tanta tanta fuerza tanta presión entonces es más fácil que salga como se dieron cuenta aquí yo lo pude aflojar con el mismo desarmador quito ya ahora si la tuerca en este caso también tenemos una rondana o una arandela que nos marca justamente también el outside y bueno ya una vez quitando esto ahora si podemos sacar lo que es el plato presor y pues obviamente ya tenemos todo lo que son las pastas y este pues los discos de clutch entonces vamos a quitar esto y vamos a hacer prácticamente ya lo que es el reemplazo en este caso sacando estas pastas de clutch pues la verdad es que todavía no estaban tan mal se empezaba a patinar aquí por ejemplo vemos que los discos si vuelen un poco quemadas aquí vemos que los discos de clutch todavía tienen aquí la figura es decir unos puntitos que se alcanzan a ver todavía los tienen entonces eso quiere decir que los discos pues todavía pueden tener un uso un uso este en cuanto a al clutch se refiere este ya hay unos que ya están todos listos que ya no se alcanzan a ver estas o ya no se sientan de hecho hasta se llegan a sentir como un poquito más raspocitos y este pues bueno ahí nos podemos dar cuenta que los discos todavía están en buen estado o pueden todavía tener un poco de uso estas pastas huelen un poquito a quemado a quemado puede ser porque a lo mejor un aceite pues estaba estaba funcionando incorrecto o este a lo mejor las dejaron sin aceite o las colocaron sin aceite que no creo porque se ven bien pero este ya empiezan a patinar entonces si ya empiezan a patinar pues mejor reemplazarlas ahora estas pastas de clutch aquí nos damos cuenta que son 2, 4, 6 para esta moto lleva 6 pastas de clutch que es como les decía una veloci o veloci 200 y estas pastas en particular chicos yo he buscado la compatibilidad y dicen que no que nada más son las veloci les voy a dar el tip estas pastas de clutch son igualitas a las de la 250Z el modelo 2018 para atrás son igualitas a las de la cargo Honda son igualitas a las de la itálica lo que es la FT250 la FT150 la me parece que la 150Z entonces si hay compatibilidad si hay mucha compatibilidad con estas pastas de clutch y este pues para que no la anden buscando ahí si tienen ustedes una veloci o la 250Z o viceversa si a la 250Z no le encuentran las pastas no saben que pastas son pues son las de la cargo 150 o son las de la veloci o en este caso vento vento también la 250 usa estas mismas pastas y yo ahorita compré otras pastas estaban las itálica este pues no le tengo mucha buena fe ni mala fe a itálica yo compré estas que son japonesas la verdad es que no están tan caras este más o menos andan en el mismo precio de las itálicas las voy a probar a ver cómo salen porque la verdad es que no las he probado pero este si son japonesas entonces probablemente salgan salgan buenas como les decía estas pastas son las de la cargo aquí nos damos cuenta que son la misma dimensión prácticamente estas son las de la cargo estas pastas de clutch son las de la cargo ahora cómo sabemos que una pasta ya está gastada cómo lo sabemos esa es una muy buena pregunta ahora les voy a decir cómo lo vamos a saber ustedes alcanzan a ver aquí que tiene unas ranuritas en ambos lados esta es la pasta como tal esto es lo importante es lo que enclocha ahora si la ves desde este lado desde desde digamos en un punto horizontal se alcanza a ver esta esta figurita y ya se ve un poquito más plana que por ejemplo estas que son nuevas aquí si las pongo juntas se van a dar cuenta que se ven más gruesas obviamente las nuevas las que acabo de comprar entonces así es como nos damos cuenta cuando ya no se ven las ranuritas o estas agarran un color café quemado quiere decir que están quemadas puede tener la figura pero puede ser que estén quemadas y eso implica que nos va a patinar lo que son las velocidades o el clutch esto pasa incluso se dan cuenta ustedes cuando en su moto en un primer despegue en velocidad número uno quieren sacar el clutch y chilla la hace ah o sea como que raspa ah eso es por las pastas de clutch entonces ahorita pues ya las vamos a reemplazar por estas que tienen un mejor este pues estado de vida obviamente pues son nuevas pero aquí es donde se alcanza a ver pues justamente el estado en el que se encuentran estas pastas pues si ya están desgastadas y estas pues obviamente están nuevecitas vamos a ver que tal funcionan esta marca no se como funcione pero vamos a utilizarla en este caso lleva 6 pastas como les decía quiere decir que entonces si son 6 pastas tenemos 5 discos es 1 2 3 4 y 5 discos y 6 pastas el estuche que acabo de comprar trae 7 pastas 2 3 4 5 6 7 y la verdad es que una pues va a quedar ahí como de reserva no se va a ocupar y pues vamos prácticamente a hacer lo que ya es el lavado de las piezas ya para poderlas montar y en este caso también les voy a comentar que es bien importante que cuando ustedes revisen este tipo de piezas se den cuenta que las demás piezas no estén mal que tengan un buen funcionamiento que no estén pues desgastadas en este caso pues este clutch no tiene ningún desgaste normalmente aquí se ve o el engrane ya empieza a tener juego aquí este por ejemplo no tiene ningún juego no suena no nada esto quiere decir que esta campana está muy bien vemos aquí nada más a simple vista pues la verdad es que todo se ve en orden entonces lo único que vamos a hacer es vamos a limpiar esto vamos a limpiar lo que son los platos opresores y vamos a empezar a armar lo que es el clutch ya el armado de las pastas de clutch o de clutch ya se lo saben los he comentado muchísimo este pues prácticamente radica en lubricar bien lo que son nuestras pastas con abundante aceite todas todas nuestras pastas tienen que ir bien lubricadas este también vamos a lubricar lo que son los los discos tienen que ir bien 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 lubricadas no hay que escatimar en lo que son las las pastas y los discos porque estos nos van a dar problemas si no están bien lubricados ahorita general así en general lo estoy lubricando nada más pero hay que lubricarlas bien y hay que armarlas bien 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 si pueden ustedes irlas este lubricando y colocando mejor hay que bien 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 lubricadas entonces ya saben como es el procedimiento nuestros discos tienen una cara de un lado se sienten como más raspositas y del otro lado como un poco más cóncavas entonces si vamos a poner un disco así todos los discos tienen que ir con esta cara si vamos a poner con la rasposita todos los discos deben ir de esta forma entonces vamos a ir colocando por ejemplo una pasta bien 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 lubricada y un disco vale y luego vamos a volver a colocar otro disco vamos a sentirlo como está ah bueno así y vamos a colocar otra pasta ese sería el armado correcto de nuestras pastas y pues ya prácticamente sería nada más montar lo que son los platos esto ya lo saben por ahí tengo otro video de como cambiar las pastas como colocar los discos y bueno vamos a armar lo que es ya los platos opresores el clutch vamos a montarlo y ya les voy a explicar entonces como ahora se coloca lo que es la tuerca de seguridad ya para dejar la moto prácticamente armada bueno chicos ya una vez que montamos lo que es el clutch cerramos nuestra mariposa este vamos a colocar lo que es el centrífugo en este caso pues la mía no tiene tanto problema porque no tiene este pues esta dentadura nada más tiene una guía yo meto mi centrífugo con la guía y es todo prácticamente vamos a colocar nuestra arandela que dice outside la vamos a colocar con esa leyenda de outside hacia afuera es decir hacia acá y vamos a colocar ya lo que es nuestra tuerca de seguridad esta es la que luego nos va a costar trabajo o la que cuesta trabajo colocar muchos me han preguntado ah bueno así es como la vamos a colocar ya una vez que vemos que efectivamente está todo bien ahora vamos a hacer lo contrario hace rato lo que hicimos fue meter un desarmador en la parte de aquí arriba entre el engrane del cigüeñal y el clutch para que podamos aflejar la tuerca ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario vamos a meter ya sea el mismo desarmador por la parte de abajo en los mismos engranes o si tenemos un balanceador lo podemos poner en el engrane del balanceador es donde ustedes se acomoden yo en este caso lo voy a meter en la parte de yo creo que si del balanceador en la parte del balanceador porque en la parte de abajo puedo tronar lo que es la bomba de aceite entonces lo que yo no quiero y pues igual yo me voy a ayudar con esta herramienta ya saben ustedes que este hay diferentes tipos de dados torre y lo que voy a hacer es apretar ya una vez que este que este esto listo nada más hay que apretarlo este lo más que se pueda sin tratar de forzar tanto el lo que es la pieza porque podemos llegar a romper otro componente entonces ya cuando llegamos hasta el punto máximo de aprete ahí ya quedó ahí ya quedó nuestro centrífugo y ya tenemos listo prácticamente nuestro nuestro sistema como debe de ser ya aquí nada más lo que implica es ponerle su junta su tapa del centrífugo y los tornillos entonces vamos a hacer esto y vamos a cerrar prácticamente lo que es la moto bueno chicos pues ya terminamos con esta velochi me tardé un poquito porque en lo que hicimos el cambio de hacer y luego le hicimos algunos otros otros ajustes pero ya quedó ahorita vamos a probar prácticamente lo que es el clutch y pues bueno ya no debe tener ningún problema ya debe de jagar bien este como te das cuenta que es el clutch pues porque las velocidades no entran bien de repente te las bota este o cuando vas acelerando se escucha muy acelerada y de repente ya agarra su paso entonces pues este fue el video de hoy chicos si les gusta denle me gusta compartan el video ya saben yo soy su amigo y servidor carlos el psicoloco y todo lobo galván nos vemos hasta la próxima